¡Suscríbete al canal! Bueno, la atmósfera en acción es lo que se puede ver en la imagen de la izquierda, ¿no? La imagen animada, las últimas 12 horas del cual ha sido el comportamiento de la nubosidad. Sin embargo, esta nubosidad está pasando por los niveles medios y más altos de la atmósfera, no alcanzan a generar fenómenos significativos por donde cruzan. Fíjense que desde la semana pasada, en realidad, están pasando desde el Pacífico hacia el Atlántico, generan algún aumento temporario de nubosidad, sobre todo en la zona cordillera, sobre la provincia de Mendoza, sobre San Luis, después se van desplazando hacia el este hasta que se pierden en el Atlántico, pero solamente proyectando la sombra de esos elementos nubosos que están ahí, en los niveles medios y altos de la atmósfera, sin que esto sea motivo por el cual deje de subir la temperatura. En superficie, tanto la zona de Cuyo, como la Pampa, Córdoba, están dentro de un panorama estable, sumamente estable, dentro del cual, más allá de estos aumentos temporarios de nubosidad, lo único que cabe esperar es la continuidad del tiempo bueno y las temperaturas muy agradables. Las máximas de ayer, que estuvieron entre 23 y 25 grados, hoy van a ser igualadas y hasta superadas, mientras que este centro de baja presión, que uno puede ver sobre el Pacífico, que extiende su nubosidad hacia el norte, va a seguir su camino hacia el sur del Atlántico, pero cruzando toda la Patagonia y sin generar ningún tipo de proceso de mal tiempo sobre el Llano de Mendoza, sobre la Pampa o sobre la provincia de Buenos Aires, que también, más allá de estos aumentos temporarios de nubosidad, también tienen la presencia de nieblas y de neblinas. ¿Por qué? Por esta situación meteorológica que lo explica todo. Esta baja, que uno puede ver acá, un mapa donde no están las divisiones políticas, pero uno puede calcular que está entre Neuquén, sur de Mendoza, la Pampa, esta baja que está acá, entre La Rioja y Catamarca, se corresponde con un sistema que es típico de la República Argentina, se llama baja térmica del noroeste. Son centros de baja presión estables, no son los sistemas de baja presión que pasan por las zonas del polo y del cual se desprende un frente frío. No, estos no tienen frente fríos. Estos se forman cada vez que hay ascenso de temperatura, porque el aire se hace más caliente, por lo tanto más liviano, pesa menos, y ese peso se ve reflejado en barómetros que miden cada vez menos presión atmosférica. Por eso es que aparecen estas bajas, que son las bajas térmicas del noroeste y del oeste del territorio nacional. Son compatibles con condiciones de tiempo bueno. Eso es lo que explica el calentamiento en la zona de Cuyo. ¿Qué es lo que está pasando en la costa del sudeste de la provincia de Buenos Aires? Esta gran alta presión, que tiene más de 1.035 octopascales, que está muy al este sobre el Atlántico, igual es la responsable de generar esta circulación de vientos que fueron del este, pero que ahora empezarán a ser del noreste en todo lo que es el territorio bonaerense, incluyendo la costa sudeste. Estos están inyectando aire un poco más templado, pero mucho más húmedo. Es por eso que desde que está presente, desde el fin de semana hasta hoy, martes, se han desarrollado nieblas y neblinas que se forman cuando se enfría la tarde, cuando el sol se oculta y llega el enfriamiento nocturno en tardes y noches, que son cada vez más largas noches, en realidad que son cada vez más largas. Hay más tiempo para enfriarse, hay más tiempo para que ese aire húmedo, inyectado por esta alta presión con su circulación, se condense y genere vastas áreas de nieblas y de neblinas que atentan contra la seguridad vehicular en el centro de la provincia de Buenos Aires, en el sur del litoral. Atención, porque es el único fenómeno meteorológico previsto para los próximos días. Dentro de las tres o cuatro jornadas que vienen, se va a mantener este sistema de alta presión por acá, se va a consolidar la circulación del noreste, por lo tanto, inyectando aire templado y húmedo a lo largo de ese periodo para toda la costa sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y si bien se puede descartar todo tipo de proceso severo de mal tiempo, queda lugar para otros. Queda lugar para fenómenos como nieblas, neblinas, y algunas de estas nieblas pueden ser tan densas que podrían semejarse a lloviznas. Pero atención, son fenómenos que se forman en las últimas horas de la madrugada y que llegan hasta las primeras horas de la mañana. Luego se disipan y quedan mediodías y tardes realmente muy, pero muy agradables. Esto es lo que tenemos por delante, señores, esto es lo que está pasando y esto es lo que viene en materia meteorológica de cara a las próximas 48 o 72 horas en toda la franca central, particularmente en la zona de Mendoza y en Mar del Plata. En Mar del Plata y en Mendoza, para que nadie se me ofenda. Seguimos en cualquier momento. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.